A lo largo de cualquier función, determinación o lo que sea cada persona La idea es que nos la tengamos firme con nuestras propias creencias Que algún día la recompensa llegará, se llama la cosecha Un poquito de honor school, ojalá que con una chica la pongan a la vida A ver, digo Die, cuatro, cuando exploro esto De win, hope, generado, fuerzas va a arreinarse ¡Estamos haciendo un gran cosa, para toda la comida! Ni gracia por theater abierto Basta los cuatro, otro bien Basta los cuatro Y aunque el barco, eso es el mejor costado Tiene los cuatro,нюja me significa que carlos vacos Bajo la mor coaching, demostramos ¡Gracias! 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 Y hablando de eso, ¿cuántas personas que pertenecen o dicen pertenecer a alguna escena o X cosa y lo hacen con toda la pasión del mundo? Y el día de mañana, a la vuelta de la esquina se han hablado de eso mismo que pertenecieron ellos, hablando mal. Pues esas cosas, lo único que hacen es reafirmar una escena o un grupo mucho más, con las pocas personas que queden y que siempre estén presentes. Esa canción se llama Y ahora hablen. León! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!